¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hoy es la despedida de Seguimos Educando! ¿Somos Pablo y Carolina? ¡Saludamos a Argentina! ¡Saludamos a Argentina! ¡Hola, hola! ¡Hola, amigos y amigas! ¿Cómo están? ¡Cuarto y quinto grado de todo el país! ¡Ay, por qué estamos tan sonrientes a pesar de que a veces estamos como medio llorando porque terminamos, pero estamos muy sonrientes. ¿Por qué, Pablo? Porque ayer nos dieron una distinción. Todos seguimos educando. Nosotros en particular, pero todos seguimos educando. Recibimos un premio a Mejor Programa Educativo en la pandemia de toda la televisión pública de Latinoamérica. ¡No, premios tal! ¡Por favor! ¡Claro! 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 El respeto que tuvimos y que pudimos ponerle, hicimos este programa. Así que para el último programa, recibir esa distinción para nosotros es una alegría enorme y felicitaciones de parte nuestra a todo el equipo gigante que hace esto. El equipo, sí, porque ahora estamos en la TV pública, pero en el principio estábamos en Paca Paca, en la corte del estudio de televisión, donde hubo mucha gente que trabajó ahí también. Así que ese premio es para ellos también. Exactamente. Un beso grande para Hernán Durante, el director, para los cámaras Agustín y el chino, para el sonidista Tommy, para Agustín. Para María en el control, Antonella también que estaba ahí en el control. A todos ellos este beso y este abrazo. Pero paren, paren, paren. Los chicos y los chicas, las chicos y los chicos. ¿A quién quieren ver? ¿A quién quieren ver? ¿A ella? ¿A quién van a recibir? A ella. Pero vamos a recibirla como lo recibíamos al principio. ¿Cuántas canciones hicimos? Un montón de canciones. Casi 150. ¡Uh! 170 me parece. 170 canciones. Y queremos que la canten en casa toda la familia para recibir a nuestra maestra Lara. ¡Arriba la música! ¡Arriba la música! Y en la TV pública y en Paca Paca seguiste educando. Pero no sola, no sola. Y en la TV pública y en Paca Paca... ¡Lara y la música! ¡Bravo, bravo! Y el aplauso es para... Acá estoy, mirá, mezclando, mezclando emociones por la felicidad y la tristeza y la emoción y el agradecimiento. Es una mezcla de muchas cosas. Y la verdad es que siento que sola no hubiera podido nada, ¿no? No solo por todo el equipo, sino porque yo les decía a los chicos antes y quiero que las familias y los chicos lo sepan, que mi agradecimiento infinito es haber tenido esta posibilidad de construir el aprendizaje con otros. Porque a veces los maestros y las maestras nos encontramos un poco solos, planeando, pensando lo mejor para los chicos y las chicas. Y este año lo pensamos juntos, con otros. Entonces todos aportamos y el conocimiento se hizo más rico. ¡Qué lindo! Mirá, no nos podemos abrazar, pero no te abrazaría. ¡Opa, opa, opa! ¿Qué pasó? Me están avisando por la cucaracha que hay una llamada especialmente. ¿Una llamada? Una llamada de último momento, una llamada sorpresa. A ver quién está ahí. ¿Hola? ¡Hola, querido! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? El gusto de verlos, los estoy viendo en HD. Ahí estoy. Sí, me había parecido. ¿Cómo andan? ¡Qué lindos que están! ¡Qué linda, Lara! ¡Hola, Beatriz! ¡Qué gusto tenerte! ¡No, es Elizabeth! ¡Es Elizabeth la escritora! ¡Qué gusto tenerte en nuestro último programa, Elizabeth! ¡Impresionante este fin de año! ¿Cómo los agarra ahí? Estamos muy felices, muy contentos, con un montón de sorpresas para compartir con los chicos y las chicas. Queríamos saber si tenías algunas palabras alusivas al hecho de este fin de ciclo. Por supuesto, querido, soy escritora y tengo 100. ¡100 palabras! ¡No, querido, 100 páginas! ¡Ja, ja, ja, ja! No, 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 eso es... Bueno, que sea muy breve. Sí, no te preocupes, ¿sabés cómo soy? Bueno, a ver, a ver, escuchamos. Fue allá por fines de marzo, lo recuerdo como si fuera hoy. Me llamaron de seguimos educando. Bueno, muchísimas gracias, Elizabeth, muchísimas gracias, de verdad. Gracias por estar. Gracias, gracias. Gracias, Elizabeth. Qué lindo momento, querido. Hermosa, Elizabeth, siempre con sus palabras de acompañamiento. Nuestra querida Elizabeth, y bueno, no podía faltar en este programa. Elizabeth, nuestra escritora ilustre, y alguien que nos ha ilustrado y mucho. Ah, ¿cómo nos ha ilustrado? ¿Cuánto nos ha enseñado? Y hoy vemos acá una enorme producción. Tiene que ver con ella, sí. Chicos y chicas, prepárense, porque lo que vamos a ver ahora parece que va a ser increíble. ¿Y con quién? ¡Con Natalia! ¡Hola! Bienvenida a Natalia, nuestra propia educación plática. Bienvenida, un aplauso para Elia. ¡Hola, hola! Cuarto y quinto grado. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Pará, pará, pará. Me vestí para la última clase. ¿Qué es eso, Lupiti? Hizo la maestra de plástica y me quería vestir así hoy. Está muy bien. Está muy mal. Es la moda para fin de año. No, mentira, mentira. Vamos a hacer una actividad hoy que lleva mucho en chastre. Así que necesito que se retiren ustedes a cambiarse, así como yo. Y yo les voy a ir contando a los chicos y chicas. Un poco de el arte y el movimiento, ¿sí? Ya en el arte prehistórico, los hombres y mujeres de las cavernas pintaban el movimiento, ¿sí? Mientras cazaban. Y después, con el paso del tiempo, los artistas y las artistas captaron ese movimiento. Ven, acá tenemos a la izquierda imágenes sobre el arte prehistórico. Ven como los animales, ya se nota, ¿no? Que con estas pinceladas intentaban de generar movimiento en los animales. Y a la derecha tenemos una escultura griega, ¿sí? Que muestra, es increíble esta escultura, es muy detallada. Que muestra cómo este deportista está intentando de tirar un disco, ¿no? Pero ya con la postura rígida, como es el mármol, ya se nota que está en movimiento. ¿Me están reconociendo vos? Que está llegando. ¿Por qué hablamos de movimiento hoy? Porque yo les quiero presentar a un artista plástico, llamado Jackson Pollock. ¡Súa! ¿De quién lo vas a hablar? ¿De quién lo vas a hablar? Jackson Pollock trabajaba con el movimiento, ¿sí? Con el dripping y el dripping, que es como el goteo, y el action painting, que significa pintura de acción. Entonces, este artista agarraba sus pinturas y con el movimiento de todo el cuerpo hacía sus cuadros. Hacían manchas, líneas, puntos. Acá podemos ver imágenes de cómo este artista trabajaba con el action painting. ¿Así va a quedar el estudio? ¿Así? No, así no va a quedar. Trajimos una máquina, que es la máquina para pintar. ¡Qué bueno! Porque nos ayudaron. Yo cuando veo un balde así, lo tiro. Bueno, no. No lo vamos a tirar. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a colocarlo en esta máquina que inventamos, pero en casa pueden usar latitas, pueden usar botellas. Y la idea es que con el movimiento pintemos, ¿sí? A ver. A ver, abajo tiene cinta, tiene unos agujeritos y cinta. En casa pueden hacerlo con... Sí. Pongamos una grande acá. Y a ver qué pasa. Uy, ya empecé a manchar, ¿eh? Te seguimos nosotros, Nati, ¿eh? ¿Cómo es? Vamos a poner esta. Sí. Entonces, abajo hay que sacarlas unas cintas. Y con el movimiento vamos a pintar. Muy bien. ¿Sí? Abajo tiene cinta, por eso no cae la pintura. Adentro está lleno de pintura. ¿Lo sacamos? Lo sacamos, dale. Y la idea es que movamos para que pintemos. Como hacía Polo, pero... Ahí está. Pintamos también el bastidor. ¡Uy! ¡Uh! 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 Y traje portellas también. ¡Me gusta! Sí. Vamos a hacer enchastre. ¡Vamos! ¡Sí! ¡Sí! ¡Enchastre! ¡Yu-hu! ¡Enchastre y pan! ¡Claro, zamba! ¡Cómo no decir yu-hu! ¡Yu-hu! A ver... ¡Bueh! Ahí hay una lata más. ¿Se animan a tirar? ¡Seamos libres! ¡Sacan el... ¡Solta! ¡A la carga! Bueno... Quiero que tengamos en cuenta que estamos en un estudio y que tenemos la posibilidad de armar esta máquina, pero en casa pueden hacer, salpicar con pinceles, siempre protegiendo la mesa o el piso. Pueden usar botellitas en un patio, sí, en la plaza también. Esto es muy simple de hacer. Nati... Es una botellita y un agujerito. Impresionante este arte que acabamos de hacer, Pablo. Estás muy concentrado porque... Y es porque me gusta, me gusta, porque le podemos decir... Es muy divertido. Y te tenemos que despedir, así con un abrazo a distancia, Nati. Te queremos mucho. Me voy muy contenta. Gracias por este 20-20. ¡Un abrazo! ¡Un abrazo! ¡Un abrazo para Nati! Y nosotros nos vamos a un corte, Pablo. ¡Vamos a un corte! ¡Vamos a un corte! Sí, sí, el pasito de la marioneta. ¿Por qué? ¿Por qué, Pablo? Porque viene nuestra clase de educación física. Y viene ella, la genia de Vir. Hola, hola, ¿cómo les va? ¿Cómo está cuarto y quinto? Bien, acá. Bueno, estamos preparados, preparados para la gran final. ¡Alto, alto, alto! Ya vieron todo a la mañana. Este es el de puntería. Tenemos el segundero en cámara. ¿Listos? ¿Preparados? ¿Listos? ¡Ya! ¡Vamos! 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 ¡56! ¿Cuántas? 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 ¡42! ¡32! ¡42! ¡Mentira! 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 ¡35! Acá, en control, dicen que fueron 35. ¡35! No sé, ahí están los juez. ¡32! ¿Cuántas fueron? ¡El bar! ¡El bar! A mí me dicen 32. Bueno. Es todo por hoy. Vamos a ver. Es todo por hoy. Gano el equipo de segundo y tercero. Pero tranquilo. ¡Chao, chao, adiós! ¡Qué malos que son! Que esas mañanas, estando lejos, me arrepientas de estirar. ¿Pero para qué vamos a competir si ya no podemos? Eso, ya está. Entonces, les vamos a hacer entrega. Pasen, vengan, vengan. Por favor. Pasen, pasen, vengan. Vengan, vengan, vengan. Nosotros mantenemos la distancia. Segundo y tercero ganó la competencia de educación física. ¡Un aplauso! Queremos agradecer. Nos hacemos entrega de la media de oro. Muy bien, muy bien. Gracias en casa por jugar todo el año con nosotras. Gracias a la señora Virgen que nos entrenó, ¿eh? Felicitaciones. Felicitaciones cuarto, quinto. ¡Tiempo nos aprevia! Amigos y amigas, ahora vamos a ver un espectro muy importante para todos y todas. ¡Vamos! En plazas, parques y clubes podemos encontrarnos con amigos y amigas y hacer deportes. Para disfrutar de estos encuentros, también nos cuidamos. Usamos siempre el tapabocas. Solo nos lo podemos sacar en el momento de hacer algún deporte. Mantenemos el distanciamiento. La distancia ideal es de dos metros. Llevamos nuestra propia botellita de agua para hidratarnos. No podemos compartir vasos ni elementos personales. Usamos pañuelitos descartables o llevamos una toalla pequeña para secarnos y limpiarnos las manos. Tosemos o estornudamos en el pliegue del codo. Corremos, jugamos y nos divertimos. Si nos encontramos al aire libre, también nos cuidamos. ¡Qué importante, eh! ¡Qué importante! Para mí no me quedan más palabras para notar porque no me queda lugar. No me queda lugar en la libretita del 2020. No te queda lugar en la libretita. Yo voy a aprovechar este momento, el último programa, para agradecerte en vivo, Carolina, por todo lo hermoso que ha sido compartir este programa con vos. Y te regalo, mirá, una libretita para que el año que viene puedas volver a escribir. Con todas las palabras que quieran, todas tus hermosas poesías, todos los textos. ¡Ay, qué linda! Gracias. No voy a empezar diciendo gracias, Pablo, por el 2020. Bueno. Y a quien también le tenemos que dar las gracias es a nuestro querido Nico Blum, que está acá con nosotros. ¡Vamos! ¡Qué bueno que vino! Gracias por venir. Gracias por venir. Qué bien, sí, bueno, sí, gracias. Qué lindo, ¿no? Muy lindo, estamos emocionados, pero estamos todos muy ansiosos y ansiosas para ver cómo salió esa tocata de todos los chicos y chicas del país que nos mandaron los ritmos. Que materialicen esos videos que hemos estado pidiendo durante todos estos días, estas semanas. ¿Y cómo fue eso Nico? ¿Cómo fue? Y vamos a verlo, ¿no? Vamos a verlo. Y acá vamos a verlo. Con los chicos y las chicas de todo el territorio nacional. Nos pueden acompañar en las casas. Tienen que estudiar también, ¿eh? Tienen que estudiar también, ¿eh? El candombe comenzó con las lonjas bien templadas. Muy alegre el corazón. Quiebra el negro las caderas. Al compás del milongón. Tuputupu-tupu-tupu-tum-bam-bam. Tuputupu-tupu-tupu-tum-bam-bam. Repiquetear sobre las lonjas del tambor. Nos pueden acompañar en las casas con esta percusión que es muy simple. Acá en el estudio también nos pueden acompañar con las palmas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y estamos muy felices, Nico, de haber compartido este ciclo con vos. Fue un placer inefable haber compartido el año con ustedes, de verdad. Muchas gracias, muchas gracias por todo lo que nos trajiste. Y nosotros, nos vamos a despedir. A ver si se acuerdan. A ver si se acuerdan. ¿Qué se viene? ¿Qué es esto? El ra, 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 paso final. ¡Claro que sí! El Ministerio de Educación, la Televisión Pública y Paca Paca es para acercar a los chicos a la escuela. ¿Ustedes extrañan la escuela? Las escuelas cerraron para la pandemia contener, pero la educación no se tuvo que detener. Zamba y sus amigas y amigos siguieron educando en Paca Paca, los puedes ver. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenidos. Chicos, chicas, chiques, a este lugar seguimos educando. Yo soy Caro Molini y aquí estamos. Hubo momentos importantes hitos del programa, podría hacerte un diagrama. El primero de abril se presentó el primer programa. Chicos y chicas, en sus casas miran el programa. Seguimos educando, es un espacio de reflexión, como lo es la escuela, un espacio de libertad y emoción. Desde julio la iniciativa, valiosa alternativa para chicos y chicas en etapa escolar. De todos los grados, es de mi agrado presentar, seguimos educando. Nos vamos, Caro Bopo, te está saliendo espectacular. ¡Señor! ¡Viene Daniel! Entra y escribe el pizarrón El objetivo fue garantizar el derecho a la educación de manera equitativa, democrática y federal, con este segmento especial. Los mapas han tenido la posibilidad de orientar al siguiente. Y seguimos lavándonos las manos. Me encantan los recreos, me encantan los recreos. Y la presencia del Estado, como en cada comunicado, también en la enseñanza. Así es como se avanza. Llegamos a toda Argentina con propuestas didácticas. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Vamos a enseñar! Hola, hola, muy buen día, muy buen día, muy buen día. Bienvenidos a los chicos, estoy muy feliz de estar con ustedes. Entre chicas, chicos y docentes, promovimos la interacción. Aún en aislamiento hay comunicación, sí, hay comunicación. Chicas y chicos, tenemos el derecho a tener a la profesora de Plástica. ¡Un aplauso! ¿Qué pasa con la ensalada que está de moda y a ti te gusta? Haciendo una circunferencia. ¡Giro! Hola, 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 buenos buenos días, Neuquén, Chubut, Río Negro. Un final es que tiene un nuevo comienzo. ¿Y dónde vamos a estar esta segunda etapa de año, Carolina? Y vamos a estar acá en la TV pública para cuarto y quinto grado. Desde un lugar diferente, jugamos, nos divertimos y aprendimos siempre. Nos hicimos preguntas, hasta hicimos encuestas, dimos algunas respuestas en áreas como estas. Lengua, matemática, ciencias sociales, es y tic, ciencias naturales, física y tecnología. Cada nuevo día, música, plástica y teatro, narte, cómo nos apasionarte. Uno a veces empieza a ver otras cosas cuando se hace preguntas de qué estoy mirando. Las mujeres casadas necesitaban una serie de autorizaciones para acceder a estudios. ¡Cuidado, cuidado, cuidado, señorita, cuidado! ¿Un ser humano? ¿Usted es la que está en Seguimos Educando? Sí, por supuesto. Estudiantes de todo el país, de sectores urbanos y rurales, chicos y chicas a través de las redes sociales. Y docentes con zambas, aprendiendo y jugando, en Seguimos Educando, Seguimos Educando. Empezó en el siglo XV, 1492. Fueron los mayas, ¿no? ¡Yo lo sé! No, ay, Dios, me equivoco. ¡Sí! Estaré haciendo bien. Más tarde... ¡Qué pasó! Aprendimos con lecturas, expertos y experiencias, entrevistas, construcciones, música como estas, con recetas y videos, con juegos y propuestas, con nina y samba en la casa, la mente siempre muy abierta, te hago el inventario con mi calendario, 238 horas, 170 programas. Hola, Mónica Santino es exfutbolista, es directora técnica, a través tuyo invitamos a todas las chicas que se animen. Muchos profesionales trabajando, eres feliz haciendo lo que amas, yao. Aquí llega, aquí llega, sí señor, aquí llega, sí señor, la maestra nos enseña por televisión. Producción, dirección, edición, sonido, cámaras, iluminación, utilidad, montaje, vestuario, docentes, contenedistas, efectos especiales, todos por el mismo fin. La lanza por debajo de la pierna. ¿Cómo hiciste? Sí, sí, por fuera. ¡Ah, por acá! Cosas que alucinas, chicos y chicas de todas las provincias argentinas que prometieron la bandera con Alberto Fernández de una nueva manera. Niñas y niños de cuarto grado, esta es nuestra bandera. Se sumó un nuevo compañero en cuarto y quinto grado, es una alegría presentar a Zamba en Seguimos Educando. Zamba nos trajo una gran aventura, la asombrosa excursión de Zamba a la vida de Manuel Belgrano. Sigo yendo al grano. Se está el estreno nacional, internacional, intergaláctico de Zamba en el 2020. Me llamo Manuel José Joaquín del corazón de Jesús Belgrano, pero me dice hermano. Para rimar tan rápido hay que tener mucha cultura, es algo aconsejable para todos la lectura. Porque crecer con toda esta cultura te enseñas a alejarte de todo eso que censura. Nos visitaron amigos de Zamba como Soni, un placer tenerlo en casa. También San Espiga, qué locura este programa. ¡San Espiga! ¡Vanos a la obra! ¡Sareli, Sareli, sí! El día del maestro estuvo sensacional, un día especial para nuestras maestras que siempre supieron estar. En este día que es especial, es especial porque es nuestro día. ¡Hola! ¡Hola Zamba! ¡Hola Zamba! Siguieron los estrenos, uno muy especial. Estrenamos las asombrosas excursiones de Zamba y Nina, una historia espectacular. Trabajamos la frondescendencia en Argentina, siempre presenta la historia, la unión y la igualdad. Estudiantes de todo el país, de sectores urbanos y rurales, chicas y chicos a través de las redes sociales. ¡Suscríbete! 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 que nosotros tenemos que agradecerle a toda la TV Pública, a toda la gente de vestuario, de utilería, a nuestra directora, Lala Roble. Tuvimos la primer directora mujer de la TV Pública. La tuvimos y ella, yo creo. Claro que sí. Claro que sí. Y eso para nosotros. El primer programa hiciste, Lala, sí. Es una emoción enorme. También la tuvimos a Jorge, director, y la agradecemos. A Mundo Samba por llenarnos de color. A Mundo Samba, a Lola, a San Espiga. A San Espiga. Muchas gracias a la gente de Paca Paca, que fue la que nos convocó. A Cielo, a Sopa, a Silvina, a Miguel, a todos. Muchísimas, pero muchísimas gracias. Y a la gente del Ministerio de Educación, que ahora vamos a hablar después un poquito más específicamente. Pero muchas gracias a todo el equipo de Ale Cotín y a nuestra Lucía querida. A Lucía. Nuestra Lucía querida, nuestra contenedista, que era, por si no saben, chicos y chicas, la que todos los días escribía y escribía y escribía. Se lo pasaba a Yanni. Sí, a Yanni. Y Yanni trabajaba con Fer Sánchez, que es el guionista. Y también, gracias, Yanni. Gracias, Fer. Que también trabajaron en conjunto con nosotros para hacer un buen guión. Gracias. Gracias, sí, Fer Sánchez. Gracias. El aplauso sigue. Y saben, para quién es, para nuestro equipo de producción, que son hermosos, geniales. Sí, Tommy. Tommy, Jazmín, Mariana. Juli, a todos, muchas, muchas gracias. Le mandamos un beso al correntino también. Marina. Y bueno, y acá es muy especial y vamos a hacer así con bombos y platillos. Para nuestra capitana, para la señorita, Marina Fontán. ¡Vamos! Y también para alguien muy especial que conocimos acá en Televisión Pública, que nos abrió su corazón, que aprendimos a querer, a Silvina Müller. Muchas, pero muchas gracias por todo lo que hiciste. Muchas gracias. Por todo lo que nos enseñaste, por lo buena compañera. Por las palabras acá, la persona que nos hablaba por acá, cuando dice por la cucaracha era irse ya. Bueno, y a nuestras familias que nos acompañaron también, porque esto nació en marzo, cuando todo era, por decirlo de alguna manera, que los chicos y las chicas lo entiendan, un despiole. Sí, para todos. Y a nuestras familias nos acompañaron mucho, nos ayudaron, especialmente hoy, Carmela, que se recibe en secundaria. ¡Ay, Carmela! Este beso enorme para vos, por todo el acompañamiento. A Silvia Morena. Sí, yo a Daniel, mi compañero. Dicho, Kika y el chino, que me empujaron y me apoyaron. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias. Y no se vayan, ¿eh? ¡Ah, no! Y no se vayan, porque ahora viene el cierre de todo el ciclo. Seguimos educando. Quédense ahí. Quédense ahí. Gracias. Nos vemos pronto. Ojalá que pronto. Gracias. Bueno, no nos queremos olvidar de saludar a nuestro maestro Daniel Carvajal, que fue nuestro maestro del principio. Por supuesto, que también aprendimos un montón con él y nos enseñó muchísimas cosas. Un beso grande, porque sabemos que lo está mirando. Y Pablo, nos tocó a nosotros presentar esto. ¡La alegría! Sí, a nosotros. ¡La alegría! Bueno, seguimos educando, como le dijimos muchas veces. Son un montón, un montón, un montón de personas que todos los días trabajan incansablemente para que estos programas estén en la televisión pública y en Paca Paca. Y esta es una breve, brevísima, brevísima síntesis de todo lo que se vivió en todos los grados de Seguimos Educando. Así que, como dice mi mamá, preparen los pañuelos y las ganas de reírse, porque vamos a ver el cierre de todo el ciclo de Seguimos Educando. ¡A verlo! ¡Muy buenos días, amigos, amigos! ¡Arriba! ¡Buenos días, buenos días, buenos días! ¡Qué lindo estar acá! ¡Seguimos educando, sí! ¡Hola, hola, hola! ¡Buenos mediodías a todos y a todas! ¡Buenos días, buenos días! ¡La señor Lulia! ¡Sí! ¡Llega Ro, llega Ro, llega Ro, sana es la señor Ro que la llegó! ¡En la carentina puedo ser feliz! ¡Vamos, Daniel! ¡La señor Lulia! ¡No, no, no, no! ¡Pero nuestra clase está incompleta todavía! ¡Sin la señor Lulia que nos guía! ¡No, no, no! ¡La maestra estrella, Laura! ¡La, la, 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 la! ¡Mira qué entrada hace! ¡Este espacio a partir de ahora se va a llamar Seguimos educando, cuarto y quinto con... ¡Con Samba! ¡Gracias! 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 ¡Mauro! ¡Bienvenido! ¡Aplausos! ¡Pauta Spriz! ¡Paula Spriz! Nuestra maestra de plástica. ¿Cómo les va? La bienvenida. ¡Virginia! ¡Eco Blu! ¡Nati! ¡Bienvenida! ¿Cómo están? Un aplauso para Gustavo, nos vemos. El juego es un derecho de las infancias. ¿Qué significa eso? Que todos los chicos, las chicas, los adolescentes y las adolescentes también tienen derecho a jugar. Todas esas cosas que vamos contando, las religiones, las creencias, las costumbres, las comidas, los olores, todas esas cosas forman parte de nuestra identidad. ¡Llegamos a los cien! ¡No nos podemos agarrar! ¡Qué felicidad! Ir deconstruyéndose es parte de lo que estuvimos haciendo hoy, que es leer algunas historias muy conocidas, desarmarlas un poco, hacernos preguntas, pensar otros finales posibles y así, bueno, ir construyendo entre todos y todas situaciones de igualdad, una convivencia más igualitaria, más justa. Así que, bueno, en eso estamos. Es importante el nombre, ¿no? El derecho a la identidad, que tanto hablamos de los derechos, ¿no? Como no se puede negar la existencia en ese momento histórico del pueblo africano, pero claro, al serle negado sus derechos como el derecho a la identidad, esto de la invisibilización le pasa lo mismo a Niña, ¿no? Que se olvida su nombre porque no se la nombra. No puedo creer, es cierto que tengo a todos los superhéroes en el estudio. Sí, ahí está. Este es nuestro plantel, le seguimos educando aquí en la TV Pública. ¡Bravo! 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 ¡Pablo! ¡Qué lindo! ¡Bravo! ¡Mire qué hermosura! ¿Vos hiciste estas tortas? No, yo no las hice, las trajo Anita a la que le mandamos un beso. Un beso muy grande. Esta torta es un regalo de la TV Pública para todos nosotros y nosotras, a toda la gente, seguimos educando. A Rosario Lufrano, su presidenta, muchísimas gracias por abrirnos las puertas de este lugar. A Cune Molinero y a todo el equipo de la TV Pública, muchísimas, pero muchísimas gracias. Muchas gracias a todos, paca, paca. ¡Mire qué hermosura! ¡Qué hermosura esta torta! Hermosa, así que no las hiciste vos. Muy bien. No, las hice yo, después las vamos a comer. Muy bien. La vamos a disfrutar entre todos y todas. Y bueno, mientras que quizás, quizás cortamos la torta, vamos a escuchar a las palabras del Ministro de Educación, Nicolás Trota. Bien. Hola, soy Nicolás Trota, Ministro de Educación de la Nación. Estamos terminando un año absolutamente excepcional. Un año que nos impactó la pandemia del COVID-19 y tuvimos que tomar la decisión de cuidarnos, quedándonos mucho tiempo en casa, de tener que suspender las clases presenciales, pero de asumir el desafío de seguir educando. Por eso, este día es muy especial para nosotros, el último programa de Seguimos Educando, que sintetiza el compromiso de toda la comunidad, sintetiza el compromiso permanente de todos nuestros maestros, maestras y profesores que a la distancia generaron los caminos para llegar a nuestros niños, a nuestras niñas, a nuestros adolescentes y cumplir su rol de seguir educando. Agradecer, reconocer a nuestras familias, que acompañaron a los más chicos, a las más chicas, para que sigan aprendiendo en casa, frente a la angustia y las complejidades de este año tan difícil. Reconocer, por supuesto, a nuestros chicos, a nuestras chicas, a ustedes, que todos los días nos seguían en la televisión y también en la radio, o que navegaban el portal Seguimos Educando, recibían también los cuadernos y intercambiaban mensajes con los maestros. Ustedes son los héroes en este año tan difícil. Ustedes que desde casa siguieron aprendiendo. Sabemos también este año que nadie aprende lo mismo en casa de lo que se aprende en la escuela. Todos extrañamos a la escuela. Algunos de ustedes pudieron volver en distintas provincias. Y vamos a trabajar para que el año próximo, de manera segura, se puedan volver a reencontrar en las aulas. Y agradecer, por supuesto, el compromiso de todos los trabajadores de la televisión pública, de Radio Nacional, de Encuentro, de Pacapaca, que dejaron horas y horas trabajando para ser centrales en este desafío. Que la tele, la radio, se transformen nuevamente en una herramienta de construcción de conocimiento. Nuestro reconocimiento y al compromiso de cada uno de ustedes. Que a las corridas, en pocas horas, generamos y empezamos a generar esos contenidos. Fueron intensos y largos meses y jornadas de trabajo. Agradecer, por supuesto, a Rosario Lufrano. La primera conversación que tuvimos con Rosario. Es decir, probablemente tengamos que suspender la presencialidad, Rosario. Tenemos que encontrar el camino para que la televisión pública, revitalizada, Radio Nacional, sean una herramienta de construcción, de justicia social, de intentar acompañar a nuestros maestros y maestras. Y con orgullo, podemos decir los argentinos y las argentinas, que frente a las enormes dificultades, la tele, pública y la radio dijeron presentes. Bueno, les deseo lo mejor. Saludo especialmente a nuestros maestros y maestras y a todos nuestros chicos y chicas argentinas en este año tan difícil que todos vamos a recordar. Pero también vamos a recordar el compromiso de cada uno de ustedes para seguir educando y para seguir aprendiendo. Un fuerte abrazo para todos. ¡Bravo! Nosotros estamos acá, Pablo. Sí. De este lado. Pero del otro lado hay un montón de personas, de padres, madres, docentes, chicos y chicas que nos están viendo. ¿Vos te das cuenta de la dimensión de eso de todo el país? Es verdad. A veces uno no se da cuenta de la dimensión que tiene un programa de televisión. Pero este año, la verdad que se hicieron sentir y mucho. Y les queremos agradecer. De verdad les queremos agradecer. Porque este programa no solo lo hicimos nosotros con nuestros docentes acompañándolos y acompañándolas, sino que lo hicimos todos juntos. Madres, padres, tutores, encargados, todos los adultos responsables. Un montón de gente que nos mandó un montón, pero un montón de mensajes. Y mirá todos los mensajes que nos mandaron, Pablo. Ah, preparen el paquilo porque en este sí. Otra vez. En este sí. A ver. Esta es la parte más divertida, lo que no se ve. Y acá es donde todas las mañanas nos acompañamos. Venga, venga. Y como todas las mañanas queremos saber qué están haciendo ahí del otro lado. ¿No los estamos viendo bien? No, porque ¿saben qué? Hay que abrir la ventana para ver qué hacen del otro lado. Vamos a abrir la ventana. De la sala federal más grande de la República Argentina. A la dos. Y a las tres, abrimos la ventana. Hola, cuatín. Del día. Mano. Ya es hora. Fue un todo un desafío primero porque no tenés a los chicos y las chicas cerca. Que en inicial el vínculo lo es todo, la construcción del vínculo. Entonces poder transmitir lo que uno quiere transmitir por medio de una pantalla es un desafío. El pensar qué juegos ofrecer, qué dinámicas utilizar y que sean materiales o objetos que puedan tener en su casa. Que no les generen ningún tipo de complicación o dificultad para ellos. Bueno, hice el ejercicio de imaginarme que tenía a los chicos y a las chicas presentes. Porque si no, no tenés manera de proponer algo para alguien que no está. O sea, tratando de pensar que están ahí aunque sabemos que hay una pantalla que nos separa en el medio, ¿no? El primer grado implica aprender a leer y a escribir y no solo alfabetizarse en lo relacionado a la lectoescritura, sino también a la numeración. Dejar que los chicos y las chicas escriban como les salía, que prueben, que se animen. Bueno, descubrir cuáles son las regularidades del sistema de numeración, probando, jugando. Y principalmente registrando cuáles son esos aprendizajes. Hola chicos y chicas, vamos a hacer la foto de la foto cantando con Maga, ¿qué te parece? Claro que sí, cancionero, micrófono, lo que tengan. A la una, a la dos y a la tres. Segundo y tercero, las manos vienen arriba, que aquí llegamos, Mauricio y Agustina. Pero nuestra clase está incompleta todavía, sin la señora Julia que nos guía. Hacer una clase sin los chicos y las chicas parecía algo imposible. Por suerte estaban del otro lado y a través de las fotos de Instagram. Y bueno, cuando empezaron a estar también a través de Zoom, eso le dio un aire y mucha alegría. Acá está mi hermana. Manitos, manitos, manitos para que revuelva el libro. Así que poder escuchar su voz, sus aportes, a través de esos momentos distintos que también los tiene la escuela. Gracias por acompañarnos este año. Les cuento que lo más interesante que pasó, a mi entender, con el proceso de cuarto y quinto, fue que estuvieron planteados los programas con preguntas. ¿Qué es lo que en general nos pasa cuando queremos conocer? Que partimos de la curiosidad. Hola amigos y amigas, soy Pepe del Acua. No se olviden de escribir esa imaginación. Muchas gracias por acompañarnos este año en Seguimos Educando. Así que yo espero, de todo corazón, que los chicos y las chicas de cuarto y quinto grado hayan sentido esta riqueza de poder mirar los temas desde muchos lugares y poder ampliar, no sé si el conocimiento, pero sí la curiosidad, ver que el mundo es amplio, es variado, las voces son diversas y que es importante escuchar a todos para después poder hacer la propia síntesis que también va cambiando con el tiempo. Ante una pandemia, ante una situación que no esperábamos, el Estado, a través del Ministerio de Educación y el Sistema de Medios Públicos, salió con una respuesta creativa, inédita, respetuosa de la escuela, de los maestros y las maestras y de las infancias. ¡Chau! ¡Seguimos educando! ¡Seguimos educando! Los docentes junto a sus alumnos estuvieron trabajando, el cuadernillo de la nación, seguimos educando. ¡Chau! ¡Seguimos educando! Estas vacaciones los voy a extrañar mucho. ¡Chau! ¡Seguimos educando! ¡Nos vamos a extrañar! ¡Chau! ¡Seguimos educando! ¡Fue muy divertido jugar con ustedes! ¡Adiós! ¡Nos vemos! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! ¡Muchas gracias por estar ahí! Gracias, gracias. Bueno, hay tantas emociones, tantas emociones, pero ahora sí, ahora sí. ¡No, no, no! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡No, no, no! Acá nuestros amigos Sol y Ernesto nos están diciendo que le quieren mandar un beso muy, pero muy grande a Mille. ¡A Mille! Y a Caro también, sus coordinadoras, le quieren mandar un beso enorme, porque bueno, viste, en la emoción a veces te olvidás de alguien, pero este beso ya está dado para ustedes. Mille. Gracias. Bueno, y ahora no nos queremos despedir tan rápido, por eso elegimos esta hermosa canción, ¿no, Pablo? Exactamente, es una canción que nos representa. Es la voz de los chicos y todos nosotros y nosotras se la queremos cantar a ustedes para que esa voz se expanda, ¿eh? Y se haga muy, pero muy, muy grande, ¿eh? Y nos vuelva a encontrar, y nos vuelva a encontrar el año que viene, como dijo nuestro ministro, por ahí tomados de la mano, por ahí pudiéndonos dar un abrazo en el momento en que se pueda. Y estoy así, estoy escuchando, porque bueno... Sí, seguís escuchando. Sigo escuchando. Claro, porque tenemos... Porque bueno, porque tenemos la alegría de tener con nosotros a Rosario Lufrano, la presidenta de RTA. La presidenta de RTA y el ministro de Educación, Nicolás Cota. ¡Bienvenidos! ¡Otra sorpresa más! ¡Bienvenidos! ¡Otra sorpresa más! Bienvenidos, muchas gracias por estar acá. Gracias por venir, gracias por estar... Nada de tiempo, pero simplemente para agradecer al Ministerio de Educación, a Contenidos Públicos, a la Secretaría de Medios, a la Televisión Pública, por haber hecho esta maravilla durante todo el año. Y que la escuela siguiese abierta, cambiando de forma. Así que gracias a todos, enormes gracias. Muchas gracias. La verdad, muchas gracias a ustedes, a los trabajadores de los medios públicos argentinos, de la radio, de la televisión, a todo el equipo del Ministerio de Educación, a las maestras, a todos los que se animaron a permitir seguir educando a la distancia. Y agradecer muy especialmente a todos nuestros maestros, maestras, profesores, profesoras, en este extenso territorio que es la Argentina, que también buscaron los caminos para llegar a los chicos y a las chicas en un país tan desigual que nos queda tanto por sanar, por construir igualdad. Gracias a las mamás, a los papás, a las familias y a nuestros héroes que son los más pequeños, nuestros niños, niñas y adolescentes que asumieron en un año de mucha angustia el desafío de seguir aprendiendo. Así que muchas gracias a todos y a todas y orgulloso del compromiso de toda nuestra sociedad en un año único para seguir educando y para seguir aprendiendo. Así que gracias. Gracias. Por supuesto que sí. Un gran aplauso. Un gran aplauso. Y ahora, bueno, lo que les decíamos, esta canción que es la voz de los niños y las niñas de nuestro país, con nuestros queridos Nico y Mauro, para todos ustedes y para despedirnos todos juntos y juntas. Con todos los conductores. Y con todos los chicos. Y chicos del país, Pablo, claro. Qué hermosos que están. Saludando desde todos los rincones del país. Hola. Y acompañándonos, como siempre. Muchísimas gracias. Música maestro. Hola. Yo quiero que a mí me cuidan, yo quiero que a mí me cuidan, yo quiero que a mí me cuidan, si me enfermo o estoy triste, porque yo quiero crecer. Yo quiero que a mí me cuidan, yo quiero que a mí me enseñen. Mi familia y a mí me cuidan. Mira mi familia y a mi maestra. Tengan todo lo que quiero, pues lo quiero compartir. A jugar y a cantar, que me enseñen a ser libre y me digan la verdad. A jugar y a cantar, que me escuchen cuando hablo y que no me hagan llorar. A jugar y a cantar, que me enseñen a ser libre y me digan la verdad. A jugar y a cantar, que me escuchen cuando hablo y que no me hagan llorar. ¡Chao, amigos! ¡Chao! ¡Gracias! ¡Chao! ¡A jugar y a cantar, que me enseñen a ser libre y me digan la verdad! ¡A jugar y a cantar, que me escuchen cuando hablo y que no me hagan llorar! ¡A jugar y a cantar, que me enseñen a ser libre y me digan la verdad! ¡A jugar y a cantar, que me escuchen cuando hablo y que no me hagan llorar! ¡Bien! 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 ¡Bien!